Buenos días a todo el mundo. Aquí estamos de nuevo en el Call of Tulu con la compañía de Lauriel. Soy el fan que ha ordenado el canal. Vamos a ver las consecuencias de todo lo que ocurrió en los capítulos anteriores en el Instituto de Lauderdale. Me gustaría decir que somos tan buenos haciendo pans como somos completando bingos. No era un pan, era la traducción directa del nombre del manicomio. Bueno, aquí no creo que haya nada nuevo, así que vamos a... Esta peacho de librería gigantesca. ¿Cómo trajeron los libros? Porque no creo que tengan una imprenta aquí en Darkwater. Denen barcos. Oye, Caput, ¿a vez que bajamos a este hall hay un señor hablando con una señora? Sí. Señor Pierce, lo estábamos esperando. Bien, a Sara no le queda mucho tiempo. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Pensaba que lo dejaría enfrentarse al oculto sin supervisión? Esto es demasiado peligroso para una rata de biblioteca como usted. Aparte que no quiero verla en mi pantalla. Ayer, no. Tengo que hablar con el señor Pierce. Espírate. De acuerdo, Sara. Guapa. Estaré en el despacho de Charles Hawkins. ¿Esto ha sido un rollo de testosterona o algo por el estilo que ha venido esta discusión? No sé, yo estaba fascinada con el estampado del chaleco. ¿Dónde ha ido Sara Hawkins? ¿Sara? ¿Sara? Ah, menos mal. Qué susto. Está fuera de pantalla, no existe. Pensaba que estaba pintando un cuadro otra vez. No dejaría que se guste el oculto sin supervisión. ¿Cómo que es supervisión? Es el señor de los cojonazos gigantes que guardaba el santo crea. Y el otro es tener lugar para una rata de biblioteca. Pero que os habéis cruzado dos palabras a que ven este odio. Dos palabras, pero Anacleta ha leído la carta de Algernon Drake y sabe todo lo que le necesita saber sobre ese señor. Todo, todo Ever. Joder, la mirada del millón de yardas, tú. Bajo esa pala están ocurriendo cosas muy raras. ¡Oh Dios! Déjalo, mires, no mires. Mira más. Parece distinta. Cuando me desperté esta mañana, mi mente estaba más ágil, más clara. Aún oigo esa voz. Me llama. Es muy fuerte, muy antigua, seductora, peligrosa. Igual tendría que haber puesto por unos 30. Puede que no logre escapar de sus garras jamás, pero de momento puedo mantener la raya. Soy consciente de algo, pero no puedo regresar a la voz también. Soy consciente de cuánto le debo, señora Anacleta, pero no puedo volver a la ciudad. Volve a usted. Drag y usted traban algo. Es por el vagabundo. Hay una secta en Dark Water. Charles James está muerto. Se siente culpable. O sea, el cielo es azul, el agua moja. Hay una secta en Dark Water. O sea, soy siendo culpable. Sí, se lo dijo ayer en el cementerio. Charles James está muerto. No me jodas. Por el atizador o por el hacha. Hay una secta en Dark Water. Lo dices por los gritos de Charles James. La secta la encontrará. Es por el vagabundo. Hombre, ¿tú crees? Las rosas son rojas, las violetas, azules. Hay una secta en Dark Water. Usted trabado. Sara, suelta el pincel. Todas me parecen igual de estúpidas. Hay una secta en Dark Water. Hay una secta en Dark Water porque esto el juego todavía no nos lo ha dicho. O sea, nos lo ha hecho Charles Hawking. Pero no lo hemos visto, investigado en ningún sitio. Traca, venga, para adelante. Lo he visto todo. Los túneles bajo su casa, los rituales, la sociedad secreta. No puedo permitir que se acerquen a usted. Sé lo peligrosos que pueden llegar a ser. Pero primero, debo ocuparme del vagabundo que ha pasado en las manos. Debo encontrarla y acabar con ella. Yo soy la única que puede formir fina esta matanza. No, volverá a Boston conmigo. Que es lo que me acabas de decir que no va a hacer. No le debo obediencia. Da igual lo que quiera o no quiera hacer. Joder, Angleta. Prefiere poner el mundo en peligro antes que afrontar las consecuencias de su... ¿Qué? ¿Qué? ¿Me he perdido? ¿Estamos jugando a otra cosa distinta? ¿Estoy dispuesta a limpiar mis pecados? No, intenta borrar el rastro de los errores que ha... ¿Qué? ¿Quién ha escrito esto? Sé lo que he hecho. Y no descansaré hasta que esa criatura regrese a su dimensión. Va, espérate un momento. Pauser, pauser. Sí, por esta discusión no ha tenido puto sentido. ¿Qué carajo? O sea, te quiero decir. Sarah Hawkins quiere quedarse y echar al vagabundo de la dimensión. Sí. Bien. Y Angleta quiere que se vayan a Boston y dejen al vagabundo donde está. Es que la conversación... O sea, han sido dos conversaciones distintas. Esto parecía Batman contra Superman. Sí, 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 sí. Es como, ¿dónde más patatas traigo? Quiero acabar con la matanza del vagabundo. No quiere sus acciones, no sé qué. Es que no me quiero ir a Boston porque quiere arreglar lo que he hecho. No, porque quiere librarse de sus terrores. Es como que... No, y sobre todo... No, tiene que responsabilizarse de sus actos, pero si... Es lo que está intentando. Ya, y... Lo iremos todos. Me acabo de fijar en lo que... Debe de alguna forma luchar y... Bueno, yo creo que... Venga, tú te lo pasaste todavía. Ia, ia. Estamos lo bastante locos. Ia, ia, tú, Lufthang. Venga, coño, ya, hombre. Más faltaría. No puede rendirse, aún conociendo los riesgos. Está afectando a nuestro destino. Así es. Pero no la dejaré ir. No, no te lo dejaré ir. ¿Qué? Se quedará aquí hasta que encuentre un modo seguro de regresar a Boston. Pero tú escuchas... Esto es absurdo. Escucha. Algernon conoce una forma de protégeme. Ayúdelo a encontrar lo que busca y quizás sobrevivamos a esta batalla. Está bien, le ayudaré. Vale, vale. Vamos a... Analizar paso por paso lo que ha dicho. Vale, no puede rendirse. Se va a quedar usted aquí hasta que nos vayamos a Boston. No es exactamente lo contrario de lo que estabas diciendo. A lo que... No, ha dicho básicamente me voy a cargar yo al vagabundo. No es lo que ha dicho. Y básicamente Sara ha dicho no. Y entonces Anacleta ha dicho vale. Y ya está. Y ahí estamos. Tengo yo una duda. Sí. No avances por si acaso el juego. Te mete seis cinemáticas y te matan con un ancho. Charles Hawkins quería proteger a su mujer. Eso decía. Según sus palabras. Sí, sí, sí. Proteger a su mujer se entiende que protegerla de la secta. Supongo. Porque si la sacaba de donde coño está metida con el doctor Fuller, la secta se la coge y la usa para invocar un primigenio. Puede. Entonces, ¿qué coño hace Charles Hawkins colaborando con toda la peña de la secta que había encima de la pescadería podrida? No lo sé. En principio simularon la muerte de Sara. ¿Cómo? Pero encontraron un cadáver quemado. Yo qué sé. Pues igual no sé. Igual se murió alguien. Pero la muerte de Sara no la simularon. Ahí tuvieron una bronca de verdad. No, lo que quiero decir es que después, a raíz del incendio, vieron que Sara se había escapado. Lo que dijeron fue requemar un cadáver y decir, esta Sara, déjate buscarla porque Sara está muerta. Y la escondieron en el manicomio para que la secta no supiera que estaba viva. Vale. Y luego se puso a colaborar con ellos por otra cosa que no tengo muy clara. Claro, claro, claro. Dijo, va, pues ya la he liado. Voy a fingir la muerte de mi esposa. Que, por cierto, la ha rescatado el guardés, pero la voy a llevar al manicomio. Sí. Voy a mutar a pulpo en algún momento del proceso porque entendemos que no estaba... Vamos, que entre que empujó a Sara por las escaleras y la hemos encontrado, ha mutado a pulpo. Que eso también habrá tenido algún cambio en su vida, yo qué sé. Supongo que es algún plan. Tenía unas quemaduras muy graves y para salvarle la vida a la secta le puso piel de pulpo. Ah, no, igual la secta no, pero el doctor sí. Claro, yo doy por hecho que el doctor está metido en la secta hasta las cejas. Claro, pero si el doctor está metido en la secta, el doctor sabía dónde estaba Sara Hawkins. Por lo tanto, el Charles Hawkins no puede esconderle a la secta que existe Sara Hawkins porque ya sabe que existe Sara Hawkins. Igual el doctor está más conchabado con Charles que con la secta. Oh, igual los guionistas no lo han pensado muy bien esto, igual mejor avanzamos. Es más, si lo que quiere la secta es liberar al Leviatán, tienes el cuadro del Shambler puesto ahí en una galería de arte y no lo ha ido a buscar nadie. ¿Qué coño? Y tienes el Necronomicon en una librería y lo ha ido a robar Charles Hawkins. Charles Hawkins, ¿para qué? O sea, aquí hay más agujeros que en un jersey de lana, ¿sabes lo que te quiero decir? Que los guionistas no lo han pensado. Pero antes digo, yo personalmente no me acercaría mucho al cuadro. No parece estar muy colaborativo en general. No, pero eso se quema desde fuera el edificio y ya está. Pero ¿por qué van a querer quemar el cuadro? Esa gente seguramente quiera que el cuadro siga matando gente. No, no, no. Yo en general, se quema el edificio. Yo, la mujer del coleccionista de arte, tendría que haber quemado esa casa en el momento en que su marido y el hijo quema esa casa. Que es bastante poco, vamos, deja poco hueco a la improvisación. Ha dicho que estaba en el despacho. Improvisación. Que no digo frases enteras. El despacho de Charles Hawkins. ¿Dónde estaba el despacho de Charles Hawkins? ¿Es eso del fondo? Igual. Ah, sí, es donde estaba la entrada secreta esa. No podemos hacer nada aquí. Me ha parecido que se iluminaba algo. Bueno, pues nada. Hablar con él. Y cuando hables con él, pues ya. Nos volvemos a ver. He venido por ella, no por usted. Me da igual el motivo de su presencia. Su utilidad es lo único que importa. Raro. ¿Cómo podemos proteger a la señora Hawkins de la influencia de las fuerzas que la reclaman? Siguiendo a Hawkins. Ese estúpido ladrón. ¿Cómo si no? ¿Qué quiere decir? Ha encontrado algo. Un amuleto. El símbolo que tiene grabado podría proteger a Sarah. Sí, hombre. ¿Podría? Nos enfrentamos a un poder que sobrepasa con creces su limitado intelecto. Uy, espera, se me ha salido un huevo por la pernera del pantalón. No duden en preguntarme cualquier cosa que lo ayude a comprender nuestra situación. Hostia. Tenemos demasiado corto. Pero, oye, que esto es largo, ¿eh? Yo voy a decir algo de este pago ya. Ah, sí, lo que voy a decir es que recientemente tu elección de personajes a los que doblar. Hay que decir que todas las conversaciones son entre ellos. Yo no es por nada, pero yo digo, doblo solo a Anacleta, porque va a tener la mayor parte de las conversaciones. Y tú, no, no, tienes que doblar a alguien más. Vale, pues doblo a Anacleta y doblo a Charles Hawkins. No, espera, a Charles Hawkins lo doblaste tú espontáneamente la primera vez que lo encontramos. No, 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 ya hago yo todo el trabajo. No es como si este canal fuera mío, ¿sabes? Y fuera yo la responsable de todo lo que sucede. Vendió la daga a Sanders, debe tener un plan de aliviarse de él, no sé, tengo que ver quién, el vagabundo dimensional. Tres puntos. ¿Esto es lo que más nos interesa, Asumo? No, no sé, yo le preguntaría por qué le vendió la daga a Sanders. Pues venga. La daga con ese extraño símbolo, usted se la vendió a Francis Sanders, ¿no es cierto? Si se refiere a la daga de los antiguos, sí, fui yo. ¿Por qué? ¿Sabe qué planeaba hacer con ella? Francis era un coleccionista de objetos ocultos, en esta puta isla. Le gustaban los artículos excepcionales, como la daga, pero desconozco sus intenciones. Es la única cosa que desconozco. Me permitió devolver a la criatura a la que llama vagabundo de vuelta a la pintura. Fascinante. Pero me temo que solo será temporal, según la universidad de mis huevos morenos. ¿Quiere decir que esa cosa podría volver? En efecto, por eso estoy buscando una solución más permanente. No debe regresar jamás. Estamos de acuerdo. El problema no es el Shambler, el problema es Leviatán. Yo creo que son dos problemas. Bueno, sí, pero el Shambler mientras nadie mire el cuadro, yo qué sé. Supongo. Hasta donde sabemos, solo sale cuando alguien lo mira. Tendrían que haberlo quemado. Este señor parece que lleva una máscara de piedra o algo con el estilo esa. Esa piedra no es normal. ¿Vagabundo o plan para librarse de él? Venga, el plan para librarse de él. Un genio, como usted ya habrá encontrado el modo de librarse de esa criatura, ¿verdad? Percibo un tono sarcástico, pero resulta que sí, tengo una solución. Soy un genio. Creo que puedo destruirlo, pero debo acercarme a él. Para eso necesito la llave de R'lyeh. El bingo. El bingo. No puedo, lee tú. No es ninguna baratija incrédulo. Se trata de una protección muy poderosa, capaz de repeler fuerzas ancestrales. Mucho más efectivo que su cult. ¿Dónde coño está? Aquí está. Es una moneta dorada con unas inscripciones muy antiguas y el símbolo arcano en el centro. Una estrella con un ojo. Mira, ya el otro lo tomo yo. Ya he visto ese símbolo. ¿Dónde podríamos encontrarlo? ¿Po coge un lápiz? Ahí está el problema. Ese ladrón suelo, Charles, lo ha escondido. ¿Para qué? Encontré ese dibujo entre sus pertenencias. Creo que podría estar relacionado con la ubicación del amuleto. Veré qué puedo hacer. Usted siga investigando, que le va muy bien. No hace falta que me lo diga. Y usted vuelva en cuanto lo encuentre. No quiero que desaparezca de nuevo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién quiere que desaparezca nosotros o el amuleto? Nosotros. Porque por la última vez que dijimos vamos a buscar a la doctora un momento, volvimos sin la doctora y piripis perdidos. La llave de... Drake afirma que es capaz de repeler el poder de los primigenios y sellar las puertas de la ciudad un día de... ¿Te lia? Esto no lo ha dicho. No, para. Pero está muy bien que nos lo digas. Porque nosotros solos no lo hubiéramos sacado. Yo solo veo un horrible medallón dorado con un símbolo grabado. El mismo que hizo retroceder a Charles Hawkins en la librería sin nombre. Todavía está por ver si es verdad que... Si de verdad puede proteger a Sarah Hawkins. O sea, el símbolo hizo separar... Hizo... Uy, ese pulpito no lo hemos leído. Lee el pulpito. No, hace bastante que no leímos nada de esto. Ascensión. Cuando consuman la carne estelar y sobrevivan a la transformación, estarán más cerca que nunca de su nuevo maestro. Entrarán en su sueño de muerte y solo despertarán para responder a su llamada. Se los conocerá como los despiertos. Me gusta. Extracto de Necronomicon. Me gusta mucho. Me gusta mucho. ¿Estarán despiertos? Dormidos. ¿Eh? 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 ¿Así que los vamos a llamar? Despiertos. Eh, eh, eh. Se los conocerá como despiertos. ¿Cuando despierten o también cuando estén dormidos? Sí. ¡Tulu! ¡Putuglum, Muflum, Cthulhu, Relief, Wajang, Futang! ¡Olé, olé, olé! ¡Fragmento extraído de Necronomicon! ¿De dónde ha salido esto? ¿Cuándo hemos conseguido esto? Pues no sé. No sé. Yo creo que espontáneamente. Tendríamos que hacer más caso. Me gusta mucho. Símbolo arcano. Los hombres descubrieron un símbolo mágico tan poderoso que era capaz de protegerlos de la mirada de los seres del mito. Lo tallaron en joyas, lo pintaron en la puerta de sus casos y lo bordaron en la ropa de sus vástagos. Más tarde, comprendieron que podían utilizar su poder en las puertas de la ciudad hundida. Aquí parece más una hoja. Soy Tulu, soy Tulu, el ser todopoderoso que si me despierto os jodo la vida a todos, que os vuelvo locos. ¡Ay, ay, qué es eso! ¡Ay, una estrella! ¡Ay, qué cosa más fea, no! ¡Ay, quita, quita! ¡Ay, ay! ¡Ay, no, 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 no! ¡Me vuelvo a dormir! Venga, pero él podría no utilizar su poder en las puertas de la ciudad hundida. ¿Os pusisteis a vocear para grabar putos grafitis en la puerta de Tulu? Hombre, pues sí, me la quiero decir en la escala de cosas que puedes hacer para despertar. O sea, si yo me entero de que un ser primigenio terrible, que si despierta nos jode la vida a todos, le tiene miedo a, no sé, la gente haciendo así con las manitas, yo pongo una guardia permanente de peña haciendo así con las manitas en la puerta de Relié, aunque haya que bucear para ello. Es que me da igual. Es que, vamos, solución más sencilla para un problema más tonto, coño. Es verdad. Necronomicón. Está bien, pero llevamos apuntando extractos en Necronomicón como 15 horas. Es que igual, igual, todo lo que hemos sacado aquí del Tulu y del otro y del más allá es que es de leer el Necronomicón. Que Anacleta lo leyó, lo que pasa es que no lo retuvo. Fíjate, el Necronomicón es un extracto del Necronomicón. Me parece muy bien. Estas palabras no son mías, en realidad. Las mentes más grandes del cosmos me las han transmitido a través de mis sueños y trances. Aprovecho estos momentos de lucidez, cada vez más breves, para escribir una parte ínfima del inmenso conocimiento que, noche tras noche, colapsa a mi frágil mente. Dejo estos fragmentos de conocimiento con la esperanza de que su lectura guíe a los hombres, pero tomo con sus palabras profanas, mancillen el alma de quien ose abrir esta colección maldita. Porque, al igual que los reclusos cuyas confesiones escribieron sobre su piel, protegeré mi legado eternamente. ¿Qué? Que tienen que dejarte caer de alguna manera que el libro está forrado en piel humana, entonces te lo dejan caer así, en plan, sutil. También te digo que el Necronomicón, lo que es el Necronomicón, el libro forrado en piel humana, podría haber sido un folleto a seis, a una sola cara, que fuera, pinta esta puta estrella donde puedas, y la estrella. Y ya está. Ese flyer a la gente, en plan, ni perder cordura ni mierdas, toma esta estrella, toma. Me encanta lo del... Dejo estos fragmentos de conocimiento con la esperanza de que su lectura guía a los hombres, pero sus palabras profanas os van a joder la vida. Pa' eso no lo escribas. Pon solo, dibuja la puta estrella. Claro, es que no pongas palabras profanas, pon palabras, no sé... Pon la estrella nada más. Las palabras buenas, no pongas mierda, pon caquita, yo qué sé. Lo que dice es que el saber que existe Tulu te jode la vida. Pero claro, te tiene que decir, existe Tulu, para que sepas que tienes que pintar la estrella. Y es como, no, diles que pinten la estrella, pues no sé, porque es bonita. Pinta la estrella para tener siete años de buena suerte, les tendrías que haber dicho. Eso tendría que haber sido el Necronomicón. Sumo sacerdote. Me está molando fuerte este diseño. La llamada no puede completarse sin un guía. El guía no tiene necesidad de ver o oír. Me está preguntando dónde estaban los ojos. ¿Y por qué tiene tres esfínteres en la cara? Está total y absolutamente comprometido con la causa del primigenio al que sirve. Encontrará al oráculo, localizará al buscador de la verdad. No revelará ni explicará nada, se limitará a observar. Cuando las estrellas se alineen y llegue el día de despertar, ocupará su lugar y guiará la llamada. Yo creo que el oráculo es Sara y el buscador de la verdad somos nosotros. Pero me gusta mucho lo de no revelará ni explicará nada. Yo creo que es el del bar. Es el juego. Yo creo que es el del bar, que no nos quiso dar alcohol. Es verdad. Es verdad. El Instituto Riverside nos da un poco de igual, los isleños... A ver qué dice ahora de Sarah Hawking. Y a ver qué dice de la doctora. 33 años, pintora. Encontré a Sarah Hawking con vida, ingresada en el Instituto Riverside. Al parecer, Charles Hawking y el Dr. Fule han conspirado para ocultársela al mundo. Parece muy afectada por las tragedias que se han abatido sobre su familia, pero he detectado un espíritu luchador en ella que haría bien en no subestimar. Es una superviviente. Así que voy a proceder a subestimarla continuamente con cada frase que diga. Mira, el que dice de la doctora. Aparte de que está muerta. Muerto, está muerto. Está muerto, es verdad. Doctora. Llegué demasiado tarde para salvar a Colden de las garras de Fuller. Justo antes de que encontrara su cuerpo en manos del doctor, había venido a verme para darme un último mensaje. Bueno, un mensaje psíquico. No sé si me estoy volviendo loco, pero creo que había mucho de verdad en esas palabras. Está... Ah, lo van actualizando. Me creía que igual estaría aquí todavía Sarah Hawkins muerta. Charles Hawkins. Naviero, sí, claro. Y yo soy piloto de portaviones. Charles Hawkins intentó oponerse a los deseos de Sarah Hawkins por última vez y ha muerto. O sea, Sarah Hawkins... Bueno, a ver, a ver. Intentó oponerse a los deseos de Sarah Hawkins. O sea, hay una diferencia entre que Sarah Hawkins diga me apetece el lado de chocolate y Charles diga pues el lado de chocolate de Sarah seguro placa lo mata. No. Es que como frase es súper de mafioso. Es como no te interpongas en mi camino. Acabarás en el río de un cemento en los pies. Charles Hawkins estaba literal matando a una persona, que éramos nosotros. Sí. Y Sarah Hawkins dijo, mira, estoy hasta la polla, que intentes estrangular a la gente, que no haces otra cosa, que es tu gimmick. Todo el día estrangulando a la gente, Charles. Y encima estrangulando a la gente con las manitas de pulpo. Es mucho más eficaz estrangular con las manitas de humano. Basta. Los deseos de Sarah Hawkins era, deja de estrangular a la gente, joder. ¿Es que coño? Aunque condeno los actos de este hombre, en cierto modo puedo entender sus motivos. Estaba dispuesto a todo a cambio de proteger a su mujer. Su abandono de la secta nos permitió escapar del Instituto Riverside y descubrir más detalles de la amenaza que pesaba sobre el aumento de Sarah Hawkins. ¿Cuándo ha abandonado la secta? Esto nos lo ha dicho ahora el juego, porque ha considerado conveniente que lo supiéramos, pues nos ha oído hablar de qué coño está pasando en este señor. Pero, 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 pero. ¿Cómo que entiende su motivo, pedazo de desgraciado? Este señor estaba pues hasta el coño de que su mujer existía. Entonces la intentó matar, de la que la intentó matar, pues que hubo un incendio y casi se la palma a él. Murió su hijo. Puedo entender que el pobre hombre, pavo. Pavo, pavo que pareces el 20 minutos justificando el mal tratona, ¿no? Tate tranquilo ya. Sospecho que lo que necesita son señoros. Mira. Sospecho bastante fuerte. Mira, aunque condena los actos de este hombre, a veces una hostia bien dada. Oye, tranquilo. Vamos a ver quién nos dice esto porque ya tengo curiosidad. Hostia. A ver si nos cuentan algo que no sepamos. Notas que los señores son 52, 41, los señores son 32, 33, ¿no está 41? Porque era la mujer de... 24, claro. Buen cita tenía que ponerlo. Médico decano de Riverside. El doctor Fuller es dueño y señor del... ¿Qué pasa? Es morta de él. ¿Con qué se le sujetan las gafas en la nariz? Ah, eso es un poco verdadero. No, 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 pero fíjate en esas gafas. ¿Con qué se le sujetan? Sí, de... Debería haber un... Una tira de metal ahí, pero no sé. El doctor Fuller es dueño y señor del Instituto Riverside y sursa transcurridos. Donde lleva a cabo experimentos ilegales. No sé qué me ha hecho, pero me ha recuperado demasiado pronto. Si tenemos en cuenta el poco tiempo transcurrido desde los poemes de los túneles bajo la mansión. Es un hombre peligroso. Nada, especialmente interesante. Que te ha mutado, que te ha mutado. A ver, Drake, si dice algo interesante. La librería sin nombre, Algernon Drake, que es el dueño de la librería sin nombre, ahí ha pasado algo raro con la traducción, creo. Además de un amigo de Sarah Hohen. Sarah Hohen tiene muchos amigos. Parece ser que los unía a la misma curiosidad por el ocultismo. ¿Sara ha tenido curiosidad por el ocultismo? De algo tenía que tener. Yo creía que era simplemente... Le venían las voces y lo pintaba, pero en plan, dejadme en paz. Si no lo pintas símbolos de revocación en tu puto suelo. Yo creo que es menos curiosidad y más, por el amor de Dios, es que alguien me ayude con estas mierdas que me están pasando. Pienso que todo esto lo está narrando Anacleta desde su punto de vista horroroso. Sí. Posee una singular colección de pergaminos y libros de hechizos que no hemos visto todavía. ¿Qué sí, qué? Hemos visto un montón de libros sobre... Arca, mierda, pero yo no he visto ningún hechizo. ¿Qué sí? La magia... Si lo bien, me los habría guardado. ¡Bola de fuego! La magia de las civilizaciones menos avanzadas. Y está muy informado sobre las actividades clandestinas de la historia. Esto sí que no lo sabemos. Esto no nos lo ha dicho en ningún momento. No, tenemos estos flashes. Si me decida seguir la vía ocultista, me será de gran ayuda. No sabía que teníamos otra vía. Claro, la de decirle guía ahí a tu Lufthansa y que nos responda. ¡Ah! Vale, has ganado el juego. Toma. Pero... Ah, espera. Creo que tenemos que encontrar esto en la casa. ¿Y hablar con él? O abajo, mierda. ¿Usted otra vez? No me has preguntado por esto, creo. Bueno. ¿Esta criatura, el vagabundo, qué es exactamente? Un cazador. Viaja de una dimensión a otra para dar caza a su presa. Y Francis Sanders fue una de sus víctimas. Ay, no, perdón. Y Francis Sanders fue una de sus víctimas. ¿Cómo es posible que una criatura así acabara en una de las pinturas de la señora Hawkins? Sara posee un don idlusual. Una conexión con entidades que habitan más allá de nuestra realidad. Dudo que ella fuese consciente cuando pintó el cuadro. De algún modo lo convocó. Y ahora está anclado a nuestra realidad. Utiliza el cuadro como un portal hacia nuestra realidad. Y nosotros somos unas presas muy tentadoras. Por eso debemos encontrar la forma de devolverlo a su plano para siempre. ¿Mártese? Sí. ¿El busto está literal detrás de Algernon Drake? Creo que es distinto, pero nos podemos acercar a mirarlo. Necesitamos uno con barba. No. Pero esto podemos cortar hasta que lo encontre. ¿Pero por qué hay tantos bustos? No hay ninguna riona. ¿No podemos volver a hablar con ella? Nos ha dicho todo lo importante. Tiene un cuadro ahí arriba. Con el policía, ¿no? ¿Es la primera vez que la vemos sin sombrero? No sé. ¿Cómo está, Bradley? Ah, es usted, Pierce. Me preocupa, Marie. Quiero decir, la doctora Colden. ¿Ha sabido algo? Qué cara de pena pone el tío. Decir la verdad. Yo asumo que esto va a afectar a nuestro destino. Lo lamento, Bradley. No pude hacer nada para salvarla. ¿Qué quiere decir? ¿Qué ha pasado? No estoy seguro, pero encontré su cuerpo en el sótano de Riverside. ¿Y usted no ha tenido nada que ver? Si no hubiese intentado ayudarlo, aún seguiría viva. Lo siento, de veras. Es ese gusano de Fuller. Le meteré una bala entre ceja y ceja. ¿Qué me dice, Pierce? ¿Está conmigo? ¡Uf! ¡Que chumbo de la mamá! No está en nuestras manos. El doctor... La naturaleza de su relación. Mantener para probar la ecuencia. Yo no tengo seguro que no fuera lo que Maricuane hubiera querido. Yo soy Colden y quiero meterle un tiro a ese gilipollas. Yo estoy en orden de usar la cordura para todo. Sí, sí, tío. No tema, Bradley. El doctor Fuller no podrá escapar de las guerras del destino mucho tiempo. Tarde o temprano. Será juzgado por sus actos. Debe tener fe. ¿What? ¿De qué está hablando? ¿Qué destino ni que ocho cuartos? Estoy de acuerdo. Lo siento, pero no. No pienso esperar ninguna intervención mística. Me ocuparé de él yo mismo. Tenemos que hacer algo por los que aún están vivos, Bradley. Mientras la secta se mantenga activa, Sarah estará en peligro. Debemos llegar hasta el final de este asunto o la muerte de María habrá sido en van. Es la voz de la razón, Pierce. Como siempre por primera vez. Anacleto. Cosa mía, está como más deforme de lo normal. No, cuando está quieto no. Pero cuando estaba hablando ha habido un momento que el cuello le echó algo rarísimo. Porque creo que lo tenían en plan inclinado. Sí. Quiero estar solos. Quiero estar solos. Me ha encantado el... No. Tarde o temprano se tendrá lo que merece. Tenga fe. Vale. ¿Esto es cultismo o es religión? ¿O es...? ¿Qué? O sea, Dios le castigará. ¿Por qué acabas de...? ¿Qué? Sí, de hecho, habría sido más aceptable y más razonable decirle, no sé, a otra cosa. Pero bueno, decirle, no te preocupes, algún día vendrá alguien y le pondrá fin a... A ver... ¿Dónde podemos encontrar un mur... En la sala del cuadro, probablemente. ¿En la sala del círculo de...? ¿Revocación? Pues puede ser. Mirad, de día no es ni tan horrible. ¿Me habrá dicho la verdad, Sarah Hawkins? Vale, no esperaba esto. Ha estado el busto ahí, por cierto. Ah, pero ya lo hemos encontrado. Bueno, pues hacemos este y dejamos aquel capítulo. Tenemos que encontrar algo que no es el busto, al parecer. No es la puerta. ¿Qué clase de ritual está preparando? ¿El cuadro del vagabundo estaba expuesto aquí? Pues hombre, estaba intentando revocar al vagabundo. Igual mirar el cuadro no ha sido una edad. La señora Hawkins nunca me dijo que tenía el Necronomicon en su haber. Igual por eso aprendió a hacer un círculo de revocación. Sí. También... Aquí deberíamos saber lo que es el Necronomicon, porque es la primera noticia que tenemos de que el Necronomicon existe. No, que lo leímos para meternos en la cabeza. Ah, ¿eso era el Necronomicon? Ah, no. Si me quedé con eso no me olvido. ¿Cómo sobrevivió a eso? No me olvidé. No me olvidé. ¿Tú? ¿Vas con el círculo de revocación? ¿Asumo? A ver, no habrá nada. No. Si hay algo secreto no tenemos percepción para ello, así que... Psicología. ¿Cómo reaccionó? ¿Tuvo miedo? Hombre, pues no sé. ¿Ilusión? No creo que lo hicieran. No. ¿Sabes que Hawkins rompió la cerradura para entrar? Ajá. O sea, eso era lo que entendió la Saba. Ah, Charles Hawkins rompió la cerradura para entrar cuando estaba Sarah Hawkins echando al vagabundo. Sí. Mira, qué ganas tengo de pasar de capítulo para que la escena de esto nos lo explique. Si el amuleto puede proteger a Sarah Hawkins de la influencia del mito, tengo que encontrarlo. Tengo una cica de tatuaje. Un tatuaje, parece. Y una vena... Joder, madre mía. Eh... Porque ahora tengo la mano más levantada todavía que antes. ¿Para que veas el tatuaje? No es posible. Eh... Pues sí, supongo que aquí nos están intentando vender, que Charles Hawkins les salvó la vida, porque tenemos que... Charles Hawkins tiene que dar pena. No, no, yo estoy aquí, vamos a pasar rápido el capítulo para que llegue la escena entre capítulos y nos explique lo que ha pasado. Vale. Ah, vale. ¡Jajaja! Estamos en una sin cama, sé dónde está esto, pero es una sin cama. Tenemos que encontrar las pistas. No pues tira, tira, ya. A ver. Ah, espera, espera. En el cuadro podías mirar. Ahí, pues. ¿Ahí ves? No, esto ya lo hemos hecho antes. Ah no, no. No me da a punto. ¿Quieres ir a... ¿No llegamos a ver esta habitación? No. ¿Quieres ir a...? Nos fuimos a perseguir al ladrón, pero tampoco hay mucho que ver al parecer. Bueno, hay que ver que esta señora ordenada, ordenada, lo que se dice ordenada, del barrio del ordenar, no era. Ese es Charles, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, cortamos hasta el sitio este. Si, nos seguimos cuerdas luego. Esto es correr, por cierto. A ver si también sacamos un papelito de una oreja. Pues me triunfa, porque llevamos mirando esto, todo el juego, diciendo qué cosa más rara. ¡Ah! ¡Nos hemos despertado aquí siete veces! Y en ninguna nos ha dado por abrir la puñetera cajita. Esto afectará a nuestro destino. Mira, mira, mira. Indiana Jones se tiene que cambiar de país ocho veces para encontrar una mierda calavera de cristal. Y aquí, en este barrio, tienen el Grial en una ventana, el amuleto de Rillier en una cajita en un display, y el Necronomicon... Mira, el Necronomicon a menos lo metieron en una caja fuerte para hacer algo con él. Este amuleto tiene el símbolo arcano grabado. Drake dice que es la llave de Rillier. Está convencido de que es una reliquia de gran poder. Y mucha responsabilidad. Sinceramente, si esto es lo que abre las puertas de Rillier, ¿por qué lo tenéis? Intentad destruirlo o algo. Creo que estamos teniendo otro sueño profético. Hemos ganado un punto y ya nos ha subido el ocultismo. Y vamos a ver qué ha sido eso y lo vamos a dejar aquí porque creo que ha guardado partido, ¿verdad? Me parece. A ver, nos ha subido el ocultismo. Tenemos otro punto, ¿qué nos subimos? Investigación, investigación, investigación. Eh... Tan, tan, tan... Cordura, nos ha... Hemos perdido otra de cordura. Ah, más. De hecho, más. Hemos perdido bastantes más. Creo que no llegamos a leer bastante de todo esto. ¿Lo vemos? Venga. La lectura del Necronomicon. Pier se ha abierto el Necronomicon. Atraído por el incesante susurro del libro maldito, forzó la caja fuerte del librero. Tocó la cubierta de piel y descifró las últimas palabras del loco Abdul Alharzeret. Como si fuese la respuesta a las preguntas que Pierce hacía a sí mismo, el libro absorbió en su mente la proyectoso en el cuerpo de Colden. Ok. En calidad de testigo mudo en su propia investigación, siguió los pasos de la doctora hacia el sótano del Instituto Riverside y observó su confrontación con Fuller. Cuando regresó a su cuerpo, Pierce comprendió que la investigación lo estaba conduciendo hacia un territorio inexplorado. Las palabras del Necronomicon aún resonan en su cabeza. ¿Podrá olvidar las atrocidades que ha leído? No entiendo... Presa de la locura. La muerte de Colden ha sido una alucinación, o quizá el único atisbo de la verdad en el lento hundimiento de Anacleta Pierce en la locura. La detective logró escapar en el Instituto Riverside para ayudar a la doctora, pero, tras la repentina aparición del vagabundo, comenzó a oír por un espiritual transmutado, cuya arquitectura no respetaba las leyes de la física. Voy a poner geometría rara. En su vida, llegó hasta un quirófano donde plantó cara a Fuller. La confrontación se ve interrumpida cuando el cadáver de Colden se puso en pie para atacar a Pierce. El detective cree que puede controlar la situación, pero es consciente de que la muerte y la locura inundan su camino. Tras sobrevivir a este calvario, su cordura se ve gravemente afectada. ¿Por qué cree que puede controlar la situación? Es tan río que todas estas locuritas son por guión. Sí. Porque no es que estemos haciendo mal las movidas. No, y hay una concreta que nos saltamos de alguna forma. Yo entiendo que esa te duele. Porque cada vez que venimos aquí, la mencionas. Lo sé, lo sé, no pasa nada. Yo he buscado ya en la wiki y en la wiki no está. Porque pasamos directamente a la última. ¿Qué hicieron aquí? Charles Hawkins. Pierce y Charles Hawkins se enfrentaron al monstruo en el que se había convertido Charles Hawkins. El hombre conservaba pocos rasgos humanos. Tenía tentáculos en vez de brazos. Su rostro mostraba signos de una mutación incompleta y gozaba de una fuerza sobrenatural. Estaba a punto de estrangular a Pierce cuando a Sarah Hawkins le clavó un atizador en la garganta. Con ayuda de un hacha, Pierce acabó con la criatura. Esta pelea muerto afectó física y mentalmente a Pierce. Anacleta. Pierce es su apellido. Anacleta. No es Anacleta Pierce. Es Anacleta Anacleta. Vale. De los Anacleta Bros. El ritual de Sarah Hawkins. ¿Es posible que el Necronomicon esté dotado de consciencia? ¿De dónde ha salido esto? Cada día es una aventura. Mientras investigaba la mansión de los Hawkins, Pierce encontró una imagen residual del libro perdido. La obra es tan poderosa que incluso su recuerdo basta para que el detective pierda parte de su cordura. Pierce no es la única persona que lo ha leído. Como sospechaba, Sarah Hawkins se dedicó a estudiarlo. Es verdad que podríamos no haber hecho esa visión del pasado y coger solo el busto. ¿Pero por qué íbamos a hacer eso? ¿A qué hemos venido a jugar? Es como si fuéramos detectivos que estamos investigando. Otra. Otra. Joder. Ah, no. Esto es porque se ha... Sí. Vale, vale. Otra. Nuevo. El ritual fallido. Vemos el ritual fallido. En el despacho de Sarah Hawkins, un círculo decorado con símbolos desconocidos y rodeados por velas a medio consumir es mudo testigo de las actividades ocultistas del artista. En medio de las pruebas tangibles, un caballete tirado, un perno roto, el rastro de una bestia en el suelo, llegaron nuevas imágenes residuales para perturbar la reconstrucción. El Necronomicon estaba... ¿Por qué han puesto las comillas en el el? No en Necronomicon a secas. No lo sé. Estaba en el suelo. Posiblemente porque Sarah Hawkins buscó en sus páginas el conocimiento necesario para llevar a cabo el ritual. Fue, sin duda, un ritual de revocación, porque el vagabundo estaba presente. ¿Ok? El rastro del suelo es inconfundible. No hay criatura sobre la faz de la tierra capaz de dejar algo así. No sé qué pretendía Sarah Hawkins, pero el intento se saldó con un fracaso. Un fracaso. Y el estado de la habitación subraya la relevancia de las palabras de su difunto marido. No debe volver a acercarse jamás a las fuerzas de lo oculto. Soy todo lo fan de que a la que puede, Anacleta le da la razón al maltratador. En plan de... Sí, poco de razón tenía. Todo mal. Sí. Lo vamos a dejar aquí, que nos ha salido un capítulo más de leer el menú, pero es que hacía mucho que no lo hacíamos. Ni subíamos de nivel ni cosas por el estilo. La parte buena es que nos queda muy poco bingo y muy poca cordura con lo cual esto está para acabar. Sí, estamos a un paso de volvernos locos y matar al resto de NPCs. Y ahí termina Hawkins. Esperemos que os haya gustado este capítulo y hasta la próxima. Adiós. Chau. Adiós. 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 Adiós.